Patricio Simón, candidato a intendente de Tafí del Valle por el Frente Hacemos Tucumán, se refirió a algunas propuestas de campaña. Revalorizar el turismo, tener en cuenta que Tafí del Valle es netamente turismo propio. Hay muchas cosas que no están bien en Tafí desde el lado del turismo sobre la parte de atención. Los turistas por ahí van al valle y no saben qué hacer y los limitan de una punta a otra cuando Tafí del Valle tiene cosas impresionantes para poder ver y hacer. En obras públicas, bueno, vamos a incentivar el tema del cooperativismo para que el mismo tafinisto pueda hacer sus propios emprendimientos, tanto en obras públicas como en cualquier cosa que ellos quieran desarrollar. Una de las pautas más importantes, el tafinisto tiene muchas, pero muchas ganas de hacer cosas y por ahí no se las dan las oportunidades. Después, en deportes vamos a incentivar mucho, Tafí del Valle tiene un gran porcentaje de fútbol femenino, entonces vamos a hacer un propio club de fútbol femenino, donde ellas pueden desarrollar su actividad deportiva y tratar de hacer una integración con otros clubes de Buenos Aires, de San Miguel de Tucumán, la integración con las otras comunas, con El Moyar, con Amacha, con Colalab, cuyos delegados comunales trabajen en conjunto con un municipio, de hacer un valle que sea fructífero, pujante, progresista, y bueno, esa es una de las tantas ideas que se tiene como municipio.